En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Ahora y ahora y en la vida, el Señor es contigo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siguiendo nuestro recorrido, vamos a reflexionar en este día sobre el segundo de nuestros votos. Ayer hablábamos de la pobreza. Hicimos un recorrido que empieza desde el descubrimiento de la ambigüedad hasta el descubrimiento de la confianza total en Dios. Hasta llegar a una verdadera espiritualidad que le da el trono y el señorío a Él. Hoy avanzamos en el tema de la castidad y queremos tomar el enfoque que se muestra en el tablero. Aprender a amar. El tema de la castidad incluye, por supuesto, nuestra realidad corporal y sexual, pero va mucho más allá de eso, tiene que ver con todo nuestro organismo afectivo. Tiene que ver con toda nuestra capacidad de amar. Podemos decir que el voto de castidad es el camino de la santificación de nuestros afectos. No se trata de la desaparición de nuestros afectos, sino de la santificación de esos afectos con un modelo muy claro que es la persona de Jesucristo. Sobre la castidad vamos a tener dos predicaciones. La primera, por supuesto, es esta, que se centra en la palabra diagnóstico. La segunda predicación tiene que ver con lo que llamaremos la recuperación. También lo hubiéramos podido llamar terapia o lo hubiéramos podido llamar reconstrucción. Porque la verdad es que todos estamos en esta escuela del afecto. No hay nadie que pueda decir, yo ya lo sé todo, yo ya lo aprendí todo, yo ya lo practico y lo vivo todo con respecto al amor, a la afectividad, a la caridad. Todos estamos aprendiendo a amar. Y es muy importante, yo digo, tener ese doble punto de partida. Primero, un enfoque, como digo, positivo, que mira la castidad como un camino hacia un amor pleno, según Cristo, en Cristo, y tras las huellas de Cristo. Eso es lo primero, ese enfoque positivo. Vamos caminando hacia Él. Él va adelante. Él nos entiende. Él nos sana. Él nos educa. También nos exhorta, por supuesto. Entonces, ese enfoque positivo, tras las huellas de Cristo. Y en segundo lugar, darnos cuenta de que en la castidad o en el camino de la castidad vamos todos. Vamos todos. No pensemos, a veces cuando uno tiene dificultades, que quizás la mayoría las hemos tenido con este voto, uno siempre tiende a pensar, yo soy el único que tiene estos problemas, yo soy el único que no ha sabido vivir este voto. Y entonces ya uno se auto excluye, se deprime, y eso solo hace empeorar las cosas. Es importante que todos nos declaremos en la escuela del amor de Cristo. Y todos tenemos que avanzar y todos tenemos que crecer. Bueno, esa es la introducción. Pasemos entonces al tema propio. Queremos hacer un diagnóstico de cómo estamos en esto de aprender a amar. Un diagnóstico. Y por supuesto, el diagnóstico siempre se hace en términos de afectividad, o en términos de espiritualidad, el diagnóstico siempre se hace utilizando unas ciertas mediciones. Así, por ejemplo, cuando vamos donde el médico, nos miden una cantidad de cosas. Nos miden estatura, peso, triglicéridos, presión arterial. Nos miden muchas cosas. Van a examinar nuestros ojos. Entonces nos miden. Si la visión es perfecta, se dice que es visión 20-20. Una visión perfecta, como la de Balaam, que tenía los ojos perfectos. Entonces nos miden los ojos. Miden a ver cuál es la capacidad audiométrica. ¿Cómo le miden a uno la capacidad audiométrica? Le dicen, pero le dicen muy en voz baja, póngase sus audífonos. Si no reacciona la persona, póngase los audífonos. Si no reacciona, que se los ponga, póngase los audífonos. Pero ya se ve que la persona está mala, ¿ve? Ya, ya se nota que, ya ahí empezó la medición. El médico nos mide, ¿no? Nos va midiendo en una serie de cosas. Miden cómo están las cosas, miden cómo están los reflejos. Entonces le golpean a uno con un martillito, en la rodilla. Un niño, si se le golpea en la rodilla, de inmediato levanta el pie. Hay otras personas que le golpean la rodilla, pero a los diez minutos, ¡ay! Quiere decir que los reflejos presentan dificultades. Es importante, es importante saber que el examen perfecto de la castidad, el examen perfecto de la afectividad, es un examen que uno nunca va a tener completo y digamos de una manera inmaculada. Es importante no obsesionarse demasiado con este tema, porque la perfección de la caridad es un camino. No lo digo yo, lo dice Santo Tomás de Aquino. Fíjate lo que dice Santo Tomás de la vida religiosa, en la secunda secunde, hacia la parte final está el estudio de los estados de vida. Y mire lo que dice Santo Tomás. Dice, la vida religiosa es un estado de perfección, pero añade, un estado de perfección en camino. Quiere decir que todos los días tenemos que avanzar dentro de este camino. Si hablamos de un camino, quiere decir que uno no puede caer en ninguno de los dos errores. No puede caer en el error de estacionarse en su mediocridad, estacionarse en su pecado, quedarse ahí, ya yo me quedo con este odio, ya yo me quedo con este vicio, ya yo me quedo así. Ese es un error, ese es un grave error. Pero otro error, que quizás no es menos grave, es pensar uno, que entonces, como nunca voy a llegar, entonces uno cae como en desesperación. Los dos errores en esta materia, como en tantas otras, son el cinismo y la desesperación. El cinismo es, ya me quedo así, ya esto se quedó ese tamaño. Y la desesperación es, nunca voy a llegar. Bueno, hablemos entonces, de unas ocho características, digo mejor, unas ocho condiciones, que están puestas ahí en nuestro tablero, y que tienen que objetivo, para qué están esas palabras ahí. Esas palabras son, como despertadores, son como termómetros. Por ejemplo, la primera palabra se llama desnutrición. Hay una desnutrición en términos de vitaminas, y en términos del cuerpo, pero también hay una desnutrición espiritual, y también hay una desnutrición emocional. Por supuesto, aquí estamos hablando sobre todo de eso, de la parte afectiva, emocional y espiritual. ¿Qué es desnutrición? Desnutrición es, lo que a uno le faltó, y a todos, o a la gran mayoría, quizás nos faltaron, elementos muy importantes. Por ejemplo, más presencia paterna. Es impresionante, en un continente, como es el nuestro, en un continente latinoamericano, es impresionante ver, cómo las actitudes egoístas, propias del machismo, dejan a tantos niños y niñas, en unos vacíos emocionales, muy grandes. Porque claro, un hombre que sólo está pensando, en su gusto, en su placer, y en ver cuántas mujeres acumula, no le interesa el fruto, de la unión con esas mujeres. Y resulta que ese fruto, son seres humanos, son hijos, son hijas. Entonces, esas personas, están desnutridas. Y esas personas, podemos ser nosotros. Hay que destacar algo. Cada uno de estos termómetros, son ocho termómetros, que tenemos en el tablero. Cada uno de esos termómetros, nos cuenta algo. Quizás, cuando se le pone a usted, el termómetro de la desnutrición, usted diga, felizmente no es mi caso, creo que no es mi caso. ¿Por qué? Porque, pues tuve una vida de hogar, estable, porque, conocí, gracias a Dios, un papá, que me dio amor, me dio confianza, fortaleció mi autoestima. Mi mamá, fue, no solamente una mamá, sino que fue maestra, y fue amiga, cuando la necesité. Ve, todo eso es riqueza. Entonces, quiere decir, que ese termómetro, va a marcar, vamos a decir, una temperatura normal. El termómetro, que hemos llamado aquí, les hemos puesto nombres escandalosos, a los termómetros. ¿Para qué? Para que usted, esté muy atenta, y diga, ¿será que eso me está sucediendo, o me ha sucedido a mí? Por eso le ponemos esos nombres, así bien escandalosos. Es para eso, para estar bien atentos. Entonces, a medida que vamos recorriendo, la idea es que usted, vaya preguntándose, en ese termómetro, ¿cómo estoy? Y la idea del termómetro, es buena, porque usted sabe que, cuando le miden a uno, la temperatura, peligrosa es la fiebre, pero peligrosa también, es la hipotermia. Si una persona, registra una temperatura, de 36 grados, y medio centígrados, eso suele ser, una temperatura normal, en el ser humano. Pero si una persona, registra por ejemplo, 35 grados, parece una poca diferencia, pero ya eso indica, una hipotermia. La persona puede estar, haciendo una grave crisis. Hay gente que ha tenido, accidentes, accidentes, por ejemplo, en paseos, se han ahogado, han logrado revivirlos. Me acuerdo el caso, de un documental, que presentaban, un señor, que cuando lo recuperaron, presentaba una temperatura, corporal, de 19 grados centígrados. O sea, estaba muerto. Sin embargo, hay milagros, por lo visto, porque este señor, logró recuperarse, después de haber pasado por eso. Entonces, el termómetro, te indica no solamente, cuando hay falta, sino cuando hay exceso. Y aquí, no solo deberíamos hablar, de desnutrición, sino de malnutrición. Por ejemplo, hay familias, donde, si ha habido mucho alimento, pero no es una dieta, realmente sana. Demasiadas harinas, demasiados azúcares, comparando con la cuestión corporal. Entonces, lo mismo le puede pasar a uno. Hay personas que están desnutridas. ¿Por qué? Porque hubo ausencia paterna. Prácticamente toda mi infancia, yo no tuve papá. Yo me sentía muy mal. Yo llegaba a mi colegio, todas las demás niñas, con sus papás. Y yo siempre iba, un día con una tía, otro día con el abuelo, otro día con un vecino. No había quien me acompañara. Yo no era importante para nadie. Eso es desnutrición. Pero hay el otro extremo, el de la fiebre, que ya no es por debajo, sino por encima. Entonces, mi papá era mi esclavo. Yo hacía así, y ahí aparecía mi papá, con el desayuno. Yo gritaba a mi mamá, ¿qué pasa? Que no ha arreglado la cama. Entonces, esa es la fiebre, ¿ve? Por eso el termómetro, es una buena metáfora. Porque a veces, uno ha recibido demasiado poco, y a veces uno ha recibido mucho, pero mal. Entonces, ha sido una persona excesivamente mimada. Claro, cuando llega al convento, también espera que todo el mundo funcione, así, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Que la priora no brinca, aquí funciona. Y no se puede. Las comunidades religiosas no se inventaron para estar al servicio de ninguna persona en particular. Entonces, dése cuenta, dése cuenta de cómo en esto se falla por exceso o por defecto. Desnutrición. Y ya me doy cuenta que hemos debido escribir mejor la palabra malnutrición. Porque a veces uno está malnutrido. Se nutrió, pero mal. Entonces, hay que examinar eso. Una vida afectiva, plena, sobre todo en la infancia, requiere, ante todo, de dos figuras que se llaman el papá y la mamá. Porque los amores propios del hombre y de la mujer son distintos. En contra de todo esto que dice la ideología de género, es distinto el amor de hombre y el amor de mujer. Básicamente, el amor de mujer tiende a ser un amor en la continuidad. El amor de mujer mira a la persona que ama como una especie de prolongación del propio ser. Es el amor muy propio de la mamá. Entonces, la mamá mira al hijo como una prolongación de ella misma y por eso muy fácilmente acoge y también muy fácilmente disculpa. A veces, demasiado fácilmente disculpa. El amor masculino, en cambio, parte de la discontinuidad. La discontinuidad, ¿qué quiere decir? Que el amor masculino mira a la persona amada, la mira dentro de su contexto. No la mira como una prolongación de ella misma, de él mismo, sino como un ser distinto dentro de su contexto. Por eso, el amor masculino se suele caracterizar por una cierta dosis de exigencia, como un llamado a ser más. Y mire la sabiduría de Dios. En la combinación del amor femenino y el amor masculino, el amor femenino es el apoyo y el amor masculino es un poquito el llamado a ser más. Vamos a decir la exigencia, pero en buen sentido. Entonces, cuando una persona ha tenido amor masculino y amor femenino, amor de papá y amor de mamá, al mismo tiempo se siente apoyado, pero se siente exigido, llamado a ser más. Eso es muy bello, eso es muy bello y es una gran bendición, pero a veces le ha faltado a uno. Además de esos dos amores que son los principales, amor masculino, tipo papá, amor femenino, tipo mamá, es clave el amor de los hermanos y de las hermanas. Hoy muchas personas, sucede especialmente en los medios urbanos, muchas personas crecen como hijos únicos, no es buena idea. Yo sé que las circunstancias a veces llevan a eso por separaciones, por viudez, por lo que sea, pero también hay que reconocer que hay muchas parejas que escogen tener solo dos hijos o uno solo, no le están haciendo ningún favor, ese tipo de escogencia. Porque una persona que crece por voluntad de los papás como hijo único, quiere decir que es una persona que se convierte en el centro y entonces todo gira en torno a mí y si la niña se enfermó, el mundo está en crisis, todo está mal, grave problema. Si la niña quiere tal regalo, ese es el regalo que hay que darle. Yo me acuerdo que como yo fui el tercero de cuatro hermanos, durante mucha época, una buena parte de mi vida, la ropa que yo utilizaba era heredada de mis hermanos y eso no era ningún problema, no era ningún trauma, para mí era normal, para mí era normal recibir ropa que había utilizado mi hermano, recibir juguetes o libros que había utilizado mi hermano, para ellos era natural compartirlos conmigo. Entonces, la falta de esa experiencia de hermandad también es un vacío y también entra en esta desnutrición, algunas personas lo han sufrido. pertenece también al mundo afectivo las relaciones que uno tiene, sobre todo en la escuela elemental con los profesores, con los compañeros, con las compañeras. En estos años recientes se habla mucho de un fenómeno llamado bullying, pero el lenguaje se utiliza hace poco, el problema existe hace mucho, ahora es que se está hablando, pero ese problema existe hace mucho y muchos de nosotros que ya tenemos más de 50 años de edad, hay unos pocos aquí que estamos en esa noble etapa de la vida, tenemos más de 50 años, otros no saben lo que es eso, no tienen ni idea de lo que es eso, pero cuando uno tiene más de 50 años yo me acuerdo de mi escuela elemental y me acuerdo de las dos situaciones, yo no fui buen compañero de mis compañeros, yo no era una buena persona, luego pues ya que hice esos cursos de humildad y las demás cosas, algo he mejorado, pero yo no era, yo no era buen compañero, yo tanto hice como sufrí el bullying, en esa época no se usaba la palabra, entonces eso también deja circunstancias, los niños y las niñas reaccionan de modo distinto, la manera de traumatizar a un niño y la manera de traumatizar a una niña son diferentes, los insultos típicos o las ironías o las groserías o la presión que se hace sobre los niños es por ejemplo llamarlo torpe, llamarlo inútil o, y esto duele decirlo, llamarlo niña, es afeminado, es una niñita, hay la niñita, es un niño y le dicen la niñita para insultarlo, eso demuestra muchas cosas de nuestra sociedad y eso queda grabado en la persona, tratarlo de bruto, tratarlo de inútil o tratarlo de niña, en el caso de las mujeres se dan otro tipo de insultos que coinciden casi siempre en la exclusión, la manera típica de lastimar a una niña es la exclusión, tú no perteneces aquí, tú no eres de nuestro grupo, no te hablo, ese es el insulto típico, ese es el daño típico entre las niñas, no te hablo, es decir, yo te excluyo, porque lo que más anhela el corazón humano y particularmente el corazón femenino es sentirse acogido y poder acoger, entonces no te hablo, es una frase criminal que se dice en las niñas a muy tempranas edades, todo eso entra dentro del rango de qué, de la, de la que dijimos aquí, de la desnutrición, luego está el problema de las relaciones afectivas, algunas personas han tenido relaciones afectivas y otros no, antes de entrar al convento, en esas relaciones afectivas a veces se han presentado situaciones difíciles, otras veces la persona ha añorado durante mucho tiempo una relación afectiva, luego digamos que tuvo su orientación vocacional y entró al convento y lo que sea, pero en el fondo tiene como ese vacío, si hubiera habido alguien para mí, qué tal que en algún lugar del mundo haya un príncipe llorando por mí, entonces la persona siente ese vacío, yo hubiera querido tener esa relación, la gente está dividida, en esto de la promoción vocacional la gente está dividida, hay gente que dice, es mejor que hayan tenido esa clase de experiencia para que después no la extrañen, eso es muy relativo, eso es muy relativo porque le cuento que a veces la persona no la ha tenido y efectivamente la extraña y presenta otros cuadros de estos que mencionamos aquí, pero otras veces la persona que la ha tenido, precisamente porque la ha tenido más la extraña, quiere que regrese, quiere que vuelva a darse, entonces mi posición ¿cuál es? mi posición es lo que dice San Pablo, cada uno como Dios lo llamó, si tú has tenido algún tipo de relación afectiva y fue más o menos buena o más o menos mala o lo que sea, entonces a partir de ahí construye como decía mi madre que Dios permita que goce de su presencia deje de estar mirando platos ajenos que la otra si tuvo que yo no tuve que le llegó que no le llegó su novio su príncipe azul entonces cada uno como Dios lo haya llamado si no había esa relación afectiva no significa nada Dios te puede llamar así muchos santos nunca tuvieron ni novio ni novia y son grandes santos llenos de amor y con una gran estabilidad emocional y otros en cambio conocieron ese tipo de relación y también vivieron en un gran servicio a Dios hace poco recordamos a Santa Isabel de Hungría fue casada quedó viuda se consagró al servicio de los pobres o sea en la viña del Señor hay de todo y uno no tiene que estar mirando platos ajenos pero lo cierto es que de acuerdo con la propia historia hay personas que sienten que les han quedado vacíos que les han quedado vacíos luego en la segunda charla que tendremos de castidad vamos a hablar un poco sobre cómo necesitamos esta ayuda del Señor y qué recursos necesitamos para mejorar nuestra vida afectiva el segundo termómetro que tenemos ahí es el termómetro de la explotación recuerde que les hemos puesto nombres escandalosos a esos termómetros y la razón es porque queremos que sean como despertadores que nos ponen atentos a ver qué es lo que ha pasado en nuestra vida qué es una relación de explotación una relación se llama de explotación cuando estás centrada únicamente en alguien porque Dios nos hizo para que nuestras relaciones interpersonales todos fuéramos enriquecidos y todos fuéramos digamos la palabra bendecidos entonces una relación por ejemplo de noviazgo pero aquí se dice ese enamoramiento en mi país se le llama noviazgo a toda la relación desde el principio aquí se utiliza noviazgo solo cuando ya hay compromiso entiendo yo pero entonces por eso hablemos aquí en Perú de enamoramiento en una relación de enamoramiento muy a menudo se da explotación y en muchísimos casos aunque hay excepciones la explotación es del hombre hacia la mujer ¿en qué se nota explotación? en que los gustos del hombre importan los de ella no los tiempos de él importan los de ella no los compromisos de él son muy importantes los de ella no las preferencias sexuales de él son muy importantes ahora vamos a hacer esto a mí eso me da asco pues se hace eso es explotación la explotación es una relación gravemente asimétrica que beneficia de un modo egoísta a una sola persona típicamente sucede en las relaciones de pareja pero hay que decir que las relaciones de explotación no solamente se dan por ejemplo en los enamoramientos o sea entre hombre y mujer se dan relaciones de explotación también de otras maneras hay papás hay mamás que son explotadores a su manera a su modo hay personas que utilizan sus enfermedades o carencias que de eso vamos a hablar allá en la parte que dice victimización hay personas que utilizan sus enfermedades o carencias para manipular para manejar y para explotar a las otras personas eso se llama también explotación hay relaciones de amistad que no tienen un componente sexual pero que si son de explotación como ustedes son educadoras y tienen una experiencia muy amplia en asunto de jóvenes y de niños ustedes habrán visto que hay amistades por ejemplo que son muy asimétricas no estoy hablando aquí de nada sexual sino son amistades dos chicas por ejemplo que son muy amigas pero resulta que una tiene un temperamento muy líder y la otra en cambio tiene una vocación de no se sabe si es propiamente oveja perrito faldero no se sabe exactamente que es entonces se dan relaciones también de explotación ahí porque resulta que en todas las decisiones siempre la única voz es la de la líder entonces la líder dice bueno vamos a ir a tal parte pero es que yo no puedo no no vamos vamos bueno si vamos hay una relación de explotación y uno se acostumbra a eso uno se acostumbra porque el ser humano se dice es un ser de rutinas y de hábitos nosotros como seres humanos y por eso cuando se establece una relación una relación interpersonal normalmente se establece dentro de unas coordenadas eso es muy interesante es fascinante este tema que tiene tanto que ver con la psicología es fascinante como los seres humanos cuando entramos en relación rápidamente vamos definiendo roles muy rápidamente entonces llegué a un colegio tengo 11 años de edad estoy hay que hacer un trabajo en grupo bueno no conozco a mis compañeras estoy hablando del caso supuesto de una niña no conozco a los compañeritas bueno me entro ahí en un grupo y de inmediato hay una que toma la voz que toma la vocería bueno chicas vamos a hacer esto vamos a salir adelante vamos vamos y resulta que que arrastra y resulta que domina y resulta que uno no se da cuenta y llega el momento en el que uno está lo mismo que todas las otras diciendo amén amén sí sí como tú digas amén sí vive tú eso está bien muy bien entonces ya uno se volvió dependiente y ya uno se volvió ya uno entró en una relación asimétrica esa relación asimétrica fácilmente se convierte en una relación de explotación pero hay que recordar aquí que además de ese de esa parte emocional en algunas ocasiones las cosas son mucho más traumáticas junto a la palabra explotación tenemos que incluir la palabra abuso y tristemente un porcentaje de niños y un porcentaje todavía más alto de niñas han sido abusadas de distintas maneras en su infancia abuso sexual que es pues el más traumático abuso físico por ejemplo golpes abuso verbal y esos abusos son parte de esto que llamamos explotación lo más terrible del abuso sufrido en la infancia está en dos cosas los abusos sufridos en la infancia estamos en el tema de explotación repito los abusos sufridos en la infancia producen dos daños muy grandes uno es una gran confusión aunque la persona ha sido víctima se siente culpable ese es un caso muy pero muy frecuente la persona se siente culpable ¿por qué se llega a eso? es difícil saberlo pero parece que lo que sucede es esto como la persona que abusa normalmente es una persona mucho mayor y con cierta autoridad y con cierta respetabilidad entonces el niño o la niña no logra explicarse por qué esa persona respetable y con autoridad hace lo que hace pensemos en el caso tristemente sucedido de la niña que ha sido abusada por un primo que es mayor o por un tío que es mayor también se dan abusos entre mujer y mujer pero bueno mencionemos el caso este por ejemplo de un tío el tío por ser hombre por ser mayor por ser adulto es una figura respetable es una figura de autoridad pero por qué ese tío hace esas cosas conmigo como eso no tiene explicación tal vez la explicación soy yo entonces la persona empieza a culpabilizarse y eso causa un daño terrible porque entonces la persona ya no solo es víctima sino que además se siente culpable entonces es doblemente dañada por esa experiencia y esto produce un daño pues produce efectos muy profundos la otra la otra el otro aspecto del abuso del daño salvaje que causa el abuso es que muchas veces induce a la persona a la búsqueda de ese tipo de placer entonces personas que han sido abusadas más fácilmente se vuelven después adictas a ciertos placeres por ejemplo a masturbarse o a buscar pornografía o a repetir esa misma experiencia con otros casi todos los casos que yo he conocido que ustedes saben que uno es sacerdote pues tiene que conocer muchas cosas casi todos los casos que yo he conocido de mujeres que resultan por ejemplo tocando manoseando teniendo actos torpes con otras niñas es por eso es decir la historia tristísima es esta una niña que ha sido maltratada que ha sido abusada pues por un adulto por un hombre y ella queda como con esa curiosidad sobre las sensaciones en su cuerpo y luego jugando lo que sea con otras niñas entonces le repite y la tragedia sigue ¿no? la tragedia sigue y muchas veces vienen confusiones después de identidad sexual es una cosa muy compleja también suceden confusiones de identidad sexual debidas a este abuso yo conocí un caso muy doloroso para mí me acuerdo que estábamos en una convivencia en un grupo de jóvenes y entre tantos muchachos y muchachas había una sobre todo que era especialmente hermosa que niña tan linda casi diría uno como esas que llaman reinas de belleza bueno ella quería hablar algo conmigo y resulta que lo que viene a contarme es que siente en su corazón una inclinación muy frecuente y muy constante al afecto de las mujeres ella se sentía prácticamente lesbiana y entonces me dice me cuesta trabajo hablar por supuesto estas son cosas muy difíciles pero cuando ya me cuenta su historia es que resulta que ella que fue siempre muy bonita pero muy bonita siendo niña pequeña fue prácticamente violada por varios niños que querían verla o tocarla o lo que fuera y ella quedó tan absolutamente traumatizada con los hombres que buscó todo su refugio y todo su cariño en la mujer entonces lleva años luchando porque ya es consciente de donde vienen sus impulsos hacia amar a las mujeres pero eso ha sido una lucha muy complicada para ella y a uno le da mucho dolor el daño que reciben los niños y las niñas también se da abuso de niños y también tiene efectos parecidos muchos niños que han sido violados de una manera completa y brutal quedan adictos a ese tipo de placer o sienten ya la dignidad mía se perdió ya yo soy así ya yo me quedé así realmente es una lacra espantosa y en esto tenemos que rogarle a Dios mucha sanación y tenemos que pedirle sobre todo que purifique a su iglesia porque hay casos de estos que involucran a personas consagradas y esto añade todavía otra capa de dolor añade otra capa de brutalidad y de agresión a la persona entonces en esto hay mucho que orar y en esto hay realmente situaciones que uno dice solo Dios puede sanarlas pero la verdad es que Dios si las sana la verdad es que Dios es poderoso para sanar de eso comentaremos en nuestra siguiente charla pasemos al tercer termómetro es una casi una consecuencia una consecuencia que llamaríamos prácticamente natural una consecuencia de lo anterior son los apegos es muy natural o digamos muy explicable que una persona que se ha sentido rechazada o abusada o que ha tenido carencias ahí donde encuentra algo de cariño pues se agarra con una fuerza total como una tabla de salvación yo les digo que en los años de sacerdocio que mi Dios me ha concedido bendito sea su nombre pues he tratado muchas personas homosexuales tanto hombres como mujeres y yo les puedo decir yo, yo otro tendrá otra historia pero yo no he conocido un solo relato una sola historia que no tenga que ver con estas tres palabras desnutrición emocional explotación o abuso y de ahí apego una persona que no significa nada para nadie lo que viven tantos muchachos no es verdad que muchos estudiantes de sus colegios llegan del colegio y no hay nadie en la casa solo hay un televisor solo hay un internet solo están los amigos una persona en un momento dado se aferra a la novia que consiguió o al novio que consiguió y ahí es donde vienen esas tablas de salvación y esas tablas de salvación son las que hacen que las personas sientan la enseñanza de la iglesia católica la enseñanza oficial porque tristemente también en la iglesia se van enturbiando las aguas de la doctrina y de la claridad entonces las personas se aferran a su tabla de salvación entonces piense usted un muchacho que nunca significaba nada para nadie y de repente encuentra en un amigo suyo un poquito mayor encuentra su líder encuentra encuentra como un jefe encuentra como un papá encuentra alguien que le da importancia y resulta que lo induce al homosexualismo y empiezan a ser pareja este par de muchachos y ahora dígale a ese muchacho que el homosexualismo es pecado que es lo que él siente me estás quitando mi única tabla de salvación lo único que la vida me ha dado es este compañero es este que es mi novio este que es mi pareja y ahora me lo vas a quitar eso es lo que ellos sienten es una situación muy difícil muy difícil y yo les cuento que yo siempre oro mucho y le pido mucho mucho al señor que me ayude como tratar a estas personas y uno escucha mucho y va hablando poco a poco y pide el don de la caridad y siempre con mucho respeto pero para muchos de ellos es casi imposible soltar lo que tienen casi imposible porque es lo único que la vida les ha dado y por eso yo entiendo que algunos sacerdotes entonces ya están cayendo en el error de decir bueno pues si entonces lo que vamos a hacer es bendecir eso ay como vas a bendecir eso no seas entonces que y después que a bendecir adulterios y a bendecir prostíbulos o que vas a hacer no hombre no seamos desgraciados la misión del sacerdote es muy distinta pero es muy difícil la misión de un consejero de un predicador de un sacerdote en una relación de esas es muy difícil porque muchas de estas personas no han tenido otra cosa además de los apegos en relación de pareja hay muchos otros apegos una persona que no ha tenido una buena relación con la mamá puede entrar al convento y entonces ve a la maestra como mi mamá la maestra es mi mamá y entonces yo quiero que la maestra sea para mí la maestra para mí yo para mi maestra yo quiero a mi maestra mi maestra me mima yo mima mi maestra y claro que eso no funciona porque la vida religiosa no es para eso ahí no estoy hablando yo de nada sexual sino estoy hablando de esos apegos emocionales y esas dependencias hay otras personas que crean otro tipo de dependencias y otro tipo de apegos por otras razones por ejemplo por ejemplo hagamos la asociación de hermanas maltratadas por la provincial a usted la ha maltratado a la provincial si, harto y a mi también pues unámonos unidas jamás seremos vencidas entonces vienen unos apegos que son apegos de sindicato son apegos de sindicato vayamos haciendo el sindicato de las maltratadas y esos son otro tipo de apegos que también se forman ahí otro tipo de apegos es que el ser humano es tan complejo otros apegos son por razones doctrinales yo me acuerdo en la época mía acuérdese que cuando yo entré al convento yo entré en diciembre en 1984 aquí había gente que no había nacido cuando eso cuando yo entré en diciembre en 1984 resulta que era época en que todavía estaba en gran furor la teología de la liberación y yo me acuerdo esos clubes de reflexión teológica de la teología de la liberación realmente se sentían como una fraternidad ellos se sentían casi como una logia aquí nosotros los de la teología de la liberación y sentían nosotros somos el futuro de la iglesia todos esos tipos todos esos santotomases y toda esa gente en este momento no tienen ninguna validez ninguna validez eso que latín que latín ni que ni que santo tomás ni que derecho canónico nosotros nosotros somos el germen somos la semilla con nosotros se renueva la iglesia entera estamos todos conscientes de eso con nosotros se renueva la iglesia si o si si y entonces se forman unos apegos y son unos grupos cerrados cerrados ¿por qué? porque ahí viene el padre el profesor de latina ahí viene el profesor de latina ahí viene cuidado que viene el profesor de latina ahí viene porque entre nosotros nosotros somos la logia nosotros entre nosotros nos entendemos nadie nos entiende nosotros si nos entendemos nosotros uno para todos todos para uno estamos todos firmes todos firmes si o no si si estamos firmes y vienen esos también son apegos esos también son apegos que cosas tan complicadas tiene el ser humano las adicciones ¿a qué nos referimos con adicciones? digamos que los apegos obviamente se dan con personas ¿no? personas la adicción la adicción se da con experiencias con placeres con cosas y realmente he puesto esa palabra sobre todo para recordar que ciertas sensaciones crean adicción concretamente sensaciones de placer pueden crear adicción entonces pues tristemente pasa eso ¿no? tristemente pasa eso que uno puede caer en adicción por curiosidad ¿a cuántas personas les ha pasado eso? por curiosidad a ver ¿qué será todo eso que dicen de la pornografía? a ver Google pornografía a ver ¿qué sale? a ver ¿qué sale? ¿y esto qué es? oye ¿y esto? oye ¿qué más van a hacer? ¿cómo así? y entonces entra la curiosidad y la curiosidad va metiendo va enredando a la persona a veces la persona simplemente pues se da cuenta de que eso no es por ahí pero es que hubo una frase que a mí me marcó una frase que me dijo nos dijo mi papá cuando nosotros éramos niños cuando éramos niños mi papá como buen papá pues quería preservarnos de muchos daños específicamente no recuerdo que nos hubiera hablado en esa ocasión de pornografía pero si nos hablaba de la droga y mire lo que decía no quieran ustedes probar la droga porque hay veces que uno tiene predisposición para una cosa o para la otra y usted no sabe si la prueba le resulta tan agradable que usted genere una dependencia o una adicción entonces lo mismo pasa de dos personas que se ponen a curiosear con el tema de la pornografía que es tan fácil por internet una persona dice no yo que me voy a enredar con eso realmente esa pobre gente es gente tan pobre que ni siquiera tiene para vestirse bien entonces yo que me voy a enredar con ese tema pornográfico pero otra persona si puede engancharse entonces ahí es donde viene la adicción y esas adicciones hacen sufrir mucho hacen sufrir mucho porque entonces la persona fácilmente entra en un ciclo de confesión y caída entonces la pornografía normalmente lleva autoerotismo llamado también masturbación entonces la persona cae en eso y después vuelve y se confiesa y después vuelve y cae y después vuelve y se confiesa y eso hace un daño espiritual grave ¿por qué? no porque sea el peor pecado del mundo necesariamente no, no es el peor pecado pero si le hace daño en la vivencia sacramental porque entonces la persona siente realmente no vale de nada confesarse la confesión es inútil yo soy un caso perdido yo realmente ya no voy a superar esto ese es el tipo de pensamientos que fácilmente visitan a una persona que tiene una adicción superar las adicciones no es fácil pero ese es un tema que ha sido muy estudiado yo he publicado que yo me acuerde en mi propio blog he publicado un par de páginas un par de resúmenes muy buenos sobre estrategias concretas para luchar contra este tema de la pornografía que hace tanto daño entonces si usted entra a fraynelson.com y si usted busca dentro del blog dentro del blog de fraynelson.com usted busca y se encontrará por lo menos dos resúmenes dos propuestas interesantes que me he encontrado escritos muy buenos hechos por buenos sacerdotes y psicólogos sobre cómo ir superando estas adicciones para que uno pues no resulte encadenado por una cosa de esas les repito no es el peor pecado del universo pero no le hace ningún bien y enreda a la persona la confunde la deprime la encierra en sí misma le quita alegría le quita brillo y finalmente pues las cosas hay que decirlas por su nombre por supuesto que es una infidelidad en nuestro voto de castidad eso hay que decirlo abiertamente no podemos quedarnos con la idea que algunos predican de que no eso es normal todo el mundo lo hace no que normal ni que nada eso es pecado que quizás muchos hayamos pecado de esa manera bueno pero ese es pecado el hecho de que yo lo cometa no quiere decir que no es pecado entonces está ese tema de la adicción pasemos a los otros termómetros que tenemos allá que sucede encontramos una palabra que es la palabra manipulación es una de las grandes enfermedades de la afectividad humana la manipulación que es la manipulación es el uso de la inteligencia para conseguir de otra persona más allá de su voluntad haz lo que yo quiero hay muchas formas de manipulación el miedo es una forma de manipulación el miedo asustar a la persona el terrorismo por ejemplo es un intento de manipular a toda una sociedad para conseguir unos objetivos entonces el miedo es manipulación y el miedo tiene muchos rostros he conocido el caso de personas que amenazan a su pareja mira si tú me dejas si tú me dejas ah así les ha pasado ¿no? bueno si tú me dejas me mato y ella responde ¿y por qué no te mataste cuando te dejó la otra? entonces eso es manipulación eso es manipulación a veces la manipulación tienta a las personas que tienen autoridad a veces la manipulación se utiliza en conjunto con el abuso mire si usted le dice esto a su papá o a su mamá no le va a creer usted va a quedar como una mentirosa y yo voy a negar todo entonces usted está atrapado usted no puede hacer nada eso es manipulación manipulación también es jugar con los intereses de la otra persona con los sentimientos de la otra persona que pueden ser sentimientos por ejemplo de 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 dolor por ejemplo yo sé que una persona está dolida con el actual gobierno está mal entonces yo utilizo ese resentimiento de la hermana para ponerla en función mía entonces voy reclutando a partir del resentimiento que tiene la gente voy reclutando voy haciendo mi sindicato pero a partir de qué del resentimiento eso es manipulación me voy buscando a los resentidos hay una manipulación también cuando se conocen los gustos de la persona la mayor parte de los abusos sobre todo abusos sexuales o si voy a hablar de un modo un poquito más amplio de los comportamientos sexuales a veces desviados que utilizan algunos hombres con las mujeres tienen que ver también con la manipulación ¿por qué? porque resulta que como hay tanta capacidad de amar en el ser humano y sobre todo en la mujer como la mujer cuando ama ama con tanta generosidad y se entrega con tanta tanta generosidad llega el momento en el que esa mujer realmente no ve su vida sin ese hombre ella no se imagina es decir para ella significa tanto tanto que tengo esa pareja luego uno mira a ese hombre y uno dice bueno pero pero qué fue lo que le vio a ese hombre uno no entiende pero bueno para ella es decir ese orangután era realmente era su todo ese era su hombre ese era bueno ay ese muchacho entonces él se da cuenta de que ella depende mucho de él entonces la manipula le empieza a proponer comportamientos sexuales pervertidos esto es esto es película de la vida real esto es tan real como el lugar donde nos encontramos así de real ese caso lo he conocido yo muchachos varones que tienen su cabeza repleta de todas las aberraciones que han visto en la pornografía y luego quieren repetirlas con la novia la mujer espontáneamente se resiste a ese tipo de cosas yo no quiero eso ah pues no sé no sé yo sí quería pero bueno ya habrá alguna que sí quiera entonces amenazando con que te voy a dejar amenazando con que te voy a dejar y eso eso es muy fuerte quitando el componente sexual esa clase de manipulación también se da en los grupos humanos yo me acuerdo hace años que estaba ofrecía yo unas conferencias de formación católica para laicos allá en mi convento de Santo Domingo en Bogotá y me acuerdo el testimonio de una muchacha que en ese momento tenía jovencita tendría 13 14 años y entonces ella se quejaba de la dificultad de vivir su fe católica ¿por qué? porque cada vez que ella iba a hablar de temas polémicos por ejemplo el aborto su grupito de amigas grupo del que ella dependía mucho emocionalmente es que quítele a un adolescente su grupo de amigas y se siente peor que manca coja y muda eso es terrible eso es terrible para ella su grupito de amigas es su mundo y entonces cada vez que ella iba a hablar de un tema de esto resulta que las amigas eran de tendencia súper liberal súper progresista entonces la miraban ay tan mojigata tan atrasada no se va a poder hablar contigo empezaban a excluirla eso es manipulación la amenaza de exclusión te vamos a sacar del grupo si tú no si tú no piensas como nosotras te vamos a sacar del grupo te vamos a excluir y esa amenaza sobre todo en ciertas edades en ciertas circunstancias que le digan a una mujer sobre todo una mujer así joven que depende tanto emocionalmente de sus amigas que le digan te vamos a excluir eso es terrible terrible y la manipulación a veces empieza desde tempranas edades este año estuve en una misión en el norte de Estados Unidos cerca de la frontera con Canadá y me contaban una familia que me invitó un día a comer me contaban el drama que estaban viviendo con una de sus hijas y la hija creo que no tenía todavía 13 años pero resulta que en esa cultura del oeste de Estados Unidos las mujeres muy pronto son terriblemente liberadas y la liberación empieza por reunirse ellas entre ellas y los papás entonces se inventan lo que llaman sleep over y el sleep over quiere decir dormir fuera de casa eso se ha traducido a nuestra cultura con la expresión una pijamada entonces la pijamada es que me voy nos vamos a dormir tres o cuatro amiguitas nos vamos a dormir a la casa de una de ellas y entonces después dormimos donde esto entonces cuando están en eso entonces se toman sus fotos y no sé qué y la pijamada y bueno quizás no pasa nada ahí aparte del desorden y el grito pero eso prepara muchas cosas porque después de la pijamada viene que en el campamento de verano no caben los papás y después viene que en el lo que llaman en inglés el spring break el spring break es el descanso de primavera que suele coincidir con las fechas nuestras de semana santa entonces en el spring break entonces nos vamos todas entonces se van un grupo de niñas de 15 de 16 años nos vamos a recorrer para allá para otro estado ese es Estados Unidos y claro a medida que las niñas se van independizando independizando luego resulta que estábamos pasando el spring break estábamos pasándolo en New Orleans y en New Orleans parte del spring break o de la diversión que tienen allá es que en algunas ocasiones las mujeres se quitan o se levantan sus blusas van sin brasier muestran senos en la calle y entonces eso es parte del carnaval y entonces claro si esta niña fuera con los papás jamás haría eso pero como va con su grupito de amigas con las que está haciendo pijamadas hace no sé cuántos años entonces van allá y empiezan a mostrarse empiezan a exhibirse esa es una de las barbaridades que suceden en New Orleans todo donde empieza en el sleepover todo empieza en la pijamada y entonces la niña esta era el drama de esa familia la niña esta traumatizada haciendo mala cara estirando la boca no dije jeta la boca casi no come come de mala gana ¿por qué toma esa actitud? porque también ella es manipuladora eso también es una manera de manipular como quien dice estoy brava no quieran que me porte normal no quieran que sonría no quieran que los abrace no les voy a dar cariño no les voy a dar alegría no les voy a dar el gusto de verme porque me están maltratando eso es pura manipulación ¡pura! eso es pura manipulación entonces póngale cuidado pero los papás se sostuvieron porque esa niña que estaba tratando de manipularlos a ellos era manipulada también por las compañeritas ¿qué le decían las compañeritas? ¡ay que atrasados son tus papás! tus papás sí que son atrasados tú tienes que hacer otra cosa ah pero es que claro es que tus papás son mexicanos sí ya entiendo no serán católicos por casualidad ¿ve? entonces con la burla y con la exclusión y con la amenaza de exclusión se produce esa palabra que se llama manipulación hay que reconocer que la manipulación nos afecta a todos y hay que reconocer que hay personas que son expertas en manipulación ¿qué se necesita para ser un buen manipulador? para ser un buen manipulador se necesita un tremendo conocimiento de lectura y de escritura de emociones por eso las mujeres y me disculpan ustedes yo aquí hablo de pecados de los hombres y el machismo y todo pero también hay que decir cosas de las mujeres las mujeres en general son expertas en manipulación ¿por qué? porque las niñas y eso viene desde la naturaleza tienen una tremenda capacidad pero tremenda notabilísima capacidad para leer los sentimientos las reacciones y las emociones de otras personas ¿eso qué quiere decir? es que yo me acuerdo por ejemplo de mi sobrinita la que vive en Bogotá esa sobrina no tenía tres años de edad y ya ella se daba cuenta cómo estaba el papá qué le gustó al papá cuándo el papá se puso bravo cuándo se puso contento y esa es la información preciosa que se almacena en un disco duro en lo profundo del corazón de esa chiquilla y esa es la que sirve para manipular para manipular lo que se necesita es un tremendo conocimiento de las emociones de los otros porque siempre la manipulación incluye el manejo de las emociones de otros entonces por ejemplo si yo me doy cuenta que yo me tiro al suelo y lloro y sufro terriblemente porque estoy muy mal y resulta que eso no tuvo ningún efecto en mi papá entonces eso no funciona hay que cambiar de estrategia así funciona la manipulación es leyendo las emociones de la otra persona entonces voy a manipular por ejemplo a la maestra toda postulante es por principio manipuladora por principio pero hay excepciones hay excepciones es posible que tengamos nueve excepciones aquí ¿no? puede haber nueve excepciones aquí entre nosotros pero muchas de ellas son manipuladoras es decir ¿cómo manipula ¿cómo manipula la mujer? la mujer muchas veces manipula no tanto con la amenaza la amenaza es más masculina y es más torpe la amenaza es torpe porque la amenaza es muy clara y la mejor manera de manipular es que la persona no se dé cuenta que la estoy manipulando entonces manipular con la amenaza es típico de nosotros los torpes varones los varones torpes manipulamos con la amenaza pues entonces ese es el varón eso es torpe y eso eso tiene efecto muy limitado por eso casi todos los adolescentes hombres o mujeres ya sean independizados los papás gritones ya saben cómo manejar al papá gritón en cambio la manipulación más inteligente es la de la mujer o la de muchas mujeres también hay hombres que saben de eso que consiste en que yo sé qué es lo que a ti te agrada yo sé yo sé cómo convertirme en una cajita de música de alegría que te trae felicidad es que yo me doy cuenta cuando llego me doy cuenta cómo me sonríes cómo te alegro el rato me doy cuenta de qué impacto tengo en ti una vez que ya me doy cuenta de cómo sonreírte cómo tratarte y cómo alegrarte el día qué pasa si un día yo llego y estoy un poquito distinto pues tú no te das cuenta pero como me ves distinto bueno habría que decir distinta pero como me ves distinta entonces tú te preocupas pasa algo entonces fíjese la inteligencia no o mejor dicho sí un poco eso qué es despertar interés eso es producir interés ay qué le pasó a mi niña dice la maestra en ese momento la postulante dice lo logré lo logré listo ya está de este lado ya la tengo de este lado es que no sé yo me he sentido como bien pero es que a veces no sé eso es perfectamente calculado ella sabe desde el principio sabe todo ella tiene todo perfectamente claro pero al hablar así qué es lo que está haciendo está explorando la reacción en la otra persona finalmente la maestra no se da cuenta de cómo termina la conversación la maestra está arrodillada diciéndole por favor no te vayas no te vayas vamos a pintar el postulantado del color que tú quieras vamos a comer chancho todas las veces que quieras pero pero no te vayas no te vayas dice la maestra ¿cómo se despide la postulante? lo pensaré en la manipulación es una cosa seria y una de las señales precisamente de madurez en la castidad es no querer manipular y no querer que me manipulen entre personas maduras adultas no debe caber este tipo de comportamiento no debe caber eso no tiene que estar en nosotros yo no quiero que me manipules yo sé que tú como persona tienes dificultades tentaciones pero yo no quiero que me manipules ni quiero manipularte la victimización es muy parecida hay esas personas que sufren y sufren y sufren hay personas con las que uno va a hablar desea confesarse hermana ese suspiro es muy importante si padre es que en esta provincia nadie ha sufrido como yo nada la victimización es la hija mayor de la manipulación la victimización es una manera de siempre reclamar derechos y nunca tener deberes la victimización ha sido utilizada por el marxismo en una de nuestras charlas posteriores tenemos que hablar de marxismo y de marxismo cultural que es un tema muy importante hoy marxismo y marxismo cultural y el marxismo parte de la victimización el marxismo parte de victimizar a los pobres todos los pobres son víctimas todos todos son víctimas el marxismo cultural utiliza a la población LGBT para hacer lo mismo todos han sufrido mira la golpiza que le dieron a ese transexual mira lo que le hicieron mira esta pareja son dos muchachas africanas ya tienen 34 años se han amado intensamente desde que tenían 14 pero en 20 años de su relación afectiva solo pueden verse a escondidas nadie entiende el amor que se tienen han sufrido mucho siguiente cuadro sale la chica con lágrimas en los ojos porque no me dejan amar porque no me dejan amar porque no entienden que estoy amando esos son los documentales eso se llama victimización eso es victimización por supuesto la victimización siempre presenta una realidad sesgada exagerada caricaturizada seleccionada para producir ese determinado efecto el gobierno de Colombia es experto en manejo de este recurso de victimización lo han utilizado con todo con la población LGBT lo han utilizado con los guerrilleros parece increíble guerrilleros dedicados al narcotráfico por años y años secuestradores violadores han hecho abortar a la fuerza multitud de mujeres pero ahora hay que presentarlos como víctimas que simplemente quieren empezar un nuevo camino pero hay gente cruel que quiere castigarlos para siempre les presento al jefe de la guerrilla es un hombre que quiere empezar de nuevo pero no lo dejan no lo dejan no han terminado de volver a los secuestrados pero ya son víctimas los guerrilleros eso se llama victimización a veces uno se victimiza y uno ni se da cuenta de eso uno no se da cuenta de eso los procesos de victimización que uno hace cuando uno considera nadie ha sufrido como yo yo soy el único que sufre y cosas parecidas y uno siempre se pone del grupo de los que estamos sufriendo ¿no? ¿cómo hemos sufrido? ¡ay! que cosa tan dura la que nos ha tocado como consecuencia de los seis fenómenos emocionales que he presentado hay personas que caen en la apatía la apatía que es el intento de meter el corazón al congelador no siento nada mi criterio es el cerebro soy una persona racional simplemente cumplo con mi deber soy puntual y hago lo que tengo que hacer muchas personas llegan a la apatía otros llaman a eso psicorrigidez tal vez es una palabra más apropiada en este contexto llegan a esa rigidez psicológica pero es por todo lo anterior que hemos dicho claro cuando uno ha pasado por la manipulación cuando uno lo han manipulado cuando uno lo han explotado cuando uno ha sufrido apegos yo he conocido personas así y eso me da mucho dolor personas que han tenido relaciones ilícitas relaciones sucias siendo religiosas o religiosas relaciones incorrectas ilícitas entonces la persona haciéndose gran violencia pero realmente haciendo una fuerza terrible se sale de esa relación pero entonces ¿a qué conclusión llega? hay una canción que decía yo no nací para amar entonces empiezan a cantar yo no nací para amar nadie nació para mí y entonces entran en la apatía y en la psicorrígidez yo conocí un sacerdote un sacerdote que jamás daba un abrazo jamás le daba la mano a nadie él no era no obeso imposible impensable impensable cargaba un crucifijo yo me acuerdo porque yo estuve en un retiro siendo yo joven estuve en un retiro espiritual con él él cargaba un crucifijo tanto que yo de muchacho me confundí yo dije este tipo será obispo que será porque realmente era como un pectoral cuando acabó el retiro que no me gustó nada retiro no me gustó o sea que yo entiendo a las personas que no les gusta un retiro porque a mí también me tocó sufrir retiros entonces cuando acabó el retiro yo así todo buena persona yo en esa época era buena persona yo dije pues voy a darle las gracias al predicador de todas maneras él hizo lo que según su conciencia tenía que hacer entonces él utilizaba el crucifijo como si uno fuera un diablo entonces cuando uno se acercaba él presentaba al Cristo y yo y que me va a decir va de retro que me va a decir sabe para que era el Cristo para que uno besara al Cristo eso es bonito entonces uno le da un beso al Cristo eso no es que esté mal eso es muy bello besar al crucifijo pero es que él quería que se besara al crucifijo para no darle la mano a nadie para no abrazar a nadie para no acercarse a nadie para que nadie se acercara a él esa es la rigidez psicológica y como dice el Papa Francisco pero refiriéndose a otro contexto detrás de la rigidez psicológica siempre hay una persona herida y siempre hay dentro de ti una niña que está llorando y un niño que está llorando otro sacerdote conocí que tenía un complejo tremendo con el tema de las mujeres pero tremendo en qué sentido en el sentido de que darle la mano o sea la piel femenina así fuera el dedo meñique eso es pecado mortal a nosotros los hombres nos daba la mano pero usted sabe cómo se da la mano para mantener la distancia brazo tieso de manera que el brazo sirve para dar la mano pero el brazo también sirve para decir usted allá yo acá bueno qué siente uno cuando trata a una persona de esas este tipo está traumatizado este tipo está enfermo o este tipo está escondiendo algo detrás de esa psicorrigidez detrás de esa dureza detrás de ese no me mire no me toque aquí está el Cristo denle un beso al Cristo más bien yo quiero besar el crucifijo pero también quiero abrazarlo a usted yo no estoy en contra del crucifijo bendita la cruz de mi Señor bendito Jesús mi Salvador por supuesto que yo amo a Jesucristo y me gusta besar la cruz pero yo quiero también sentir su mano de amigo o no se puede no no se puede no se puede distancia distancia y así como son en el tema corporal así son en muchas otras cosas ese camino no es y ese camino indica serios traumas el Papa lo dice y tiene razón en eso aunque repito lo dice en otro contexto tiene razón en eso que estás escondiendo qué fue lo que te pasó cuál fue el error tal vez que cometiste te estás castigando por un error les digo porque yo sé que eso ha pasado personas que están metidas o se metieron pues en relaciones que no eran y han tenido que redesgarrarse el alma para salirse de esa relación y después de que se salen de eso entonces llegan a la conclusión yo no nací para amar nadie nació para mí pero entonces se vuelven así psicorrígidos absolutamente psicorrígidos eso eso es trauma eso no va por ahí y hay que tener cuidado con eso evidentemente evidentemente el camino cuál es lo que dice el título aprender a amar aprender a amar eso es evidentemente no debemos caer en torpezas no debemos caer en comportamientos ambiguos ambiguos hay que tener cuidado también con eso de todas maneras el cuerpo siente entonces si usted necesita pues abrazar a su hermana por la mañana medio día por la tarde por la noche besito de buenas noches si se levanta si se levanta al baño va le da un abrazo hombre no no eso no es eso no es pero el otro extremo psicorrígido tampoco es necesitamos equilibrio madurez calidez quien es el modelo Jesús Jesucristo cuando la mujer pecadora le abraza los pies Jesús no se confunde ni la confunde a ella ni confunde a nadie es un gesto hermoso y el trata con un respeto y con una delicadeza única a esta mujer no tiene problema en eso pero todos necesitamos ciertamente avanzar el tema lo vamos a dejar ahí por supuesto nos quedó faltando el último que es tan importante el tema de los prejuicios pero es que el tema de los prejuicios lo vamos a tratar en el tema de vida comunitaria en vida comunitaria vamos a hablar del tema de prejuicios porque ahí hay muchas cosas que aclarar y hay muchas barreras que vencer de todas maneras era importante nombrarlo aquí ahí tenemos en nuestro tablero tenemos que un elenco de situaciones en las que tal vez hemos pasado muchos y que es lo que necesitamos pues dijimos en otra charla ¿no? liberación sanación unción eso es lo que necesitamos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo ¿no? 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 Amén.